Hola mis amores, hola Youtube, espero que se encuentren hoy super super bien, bienvenidos y bienvenidas No me entiendan mis amores y bienvenidos a una entrega más de nuestra sección a Marcos y Carla Hoy estamos inaugurando el mes de abril no dormir, no pegar un ojo, no descansar Porque estamos inaugurando la entrega de dos casos por semana en este canal Yo soy que estoy muy feliz de escuchar esto, yo lo hago por esa felicidad realmente Y es mi regalo de navidad a ustedes por su apoyo constante, por todo señores, de verdad Yo aunque acabe con los ojeros aquí este mes, pero quiero entregarles eso como regalo de navidad a ustedes Entonces, además de eso tenemos videos diarios a partir de esta semana de diciembre Ojeros hasta aquí como les dije Pero, mucho más importante, es que estamos inaugurando los dos videos por semana durante el mes de diciembre Dos casos por semana durante el mes de diciembre Con Un video patrocinado por MAC Cosmetics Que, quiero decir Si lo digo para mí, este es un momento de cierre completo para comentarles De hecho, el primer producto así como que high-end de alta gama que yo compré fue un iluminador de MAC Que fue el Soft and Gentle Yo ahorré para ese iluminador para ese entonces, imagínense, yo súper joven Trabajando, maquillando aquí y allá a algunas clientas cuando yo comencé a maquillar Y yo repare ese iluminador y me compré el Soft and Gentle de MAC Y para mí era como que yo me viví la película, la movie de que yo estaba arrasando Porque yo tenía mi Soft and Gentle de MAC Que me costó tanto trabajo, tanto trabajo tener Luego me compré mi primera sombra high-end Que fue la sombra Tilt de MAC Que no, la sombra azul Como con un tornasol entre azul y verde Lo recuerdo tan claro porque yo tenía, o sea, yo compré esas cosas con tanto esfuerzo, señores Ahorrando A veces yo le decía a mi mamá, le decía Me falta tanto para poder alcanzar el dinero para comprar una sombra en MAC Y ella me lo completaba Voy a llorar Ya voy a llorar Entonces, de pasar de ahí a entonces, ahora, nueve años después Porque yo comencé mi canal en el primer año de universidad En el primer cuatrimestre, lo recuerdo tan claro como hoy Entonces, ahora, nueve años después de estar grabando videos A que MAC me envíe un correo Y me diga, mira, queremos trabajar contigo para uno de tus videos En los que tú cuentas historias de la vida real No voy a decir el nombre por aquí porque ustedes saben que nos están chequeando Pero esas historias, para mí es como que ¿En serio está pasando? En serio, en serio, en serio, en serio, en serio Porque, imagínense, fue la marca que yo me fajaba y ahorraba mi dinerito Para yo comprar una cosa quizá cada seis meses Porque era como podía hacerlo Ahora llegar y que entonces ellos estén patrocinando este video Que quieran trabajar conmigo en este video Que crean en estos videos de Marcos y Carla Que les gusta la temática Porque yo sé que es una temática que puede ser un poco controversial para las marcas Pero que quieran trabajar conmigo en esto Para mí es como un súper honor Y yo sé que ustedes dirán Ahora, el intro está muy largo Queremos saber la historia Pero, de todas formas Yo quería hacerles la historia para que entendieran Por qué para mí esta colaboración Trabajar con MAC Es tan importante para mí Ahora, en caso de hermano Te explico Porque si no conoces la marca de MAC MAC es una marca que tiene años en el mercado Años, años, años Y es una marca hecha Su lema es Que estamos hechos para todas las razas Todas las edades y todos los géneros O sea Ellos no discriminan absolutamente nada Por ende, no discriminan El contenido que decido hacer en mi canal Que como les digo Muchas veces es un poco sensible para las marcas Pero en fin Es una de esas marcas Que si te vas a maquillar con un maquillador Muy probablemente tú ya has productos MAC Porque son productos confiables para los maquilladores En tema de bases Tienen una variedad increíble de bases O sea, de verdad que Yo creo que Al día de hoy La referencia número uno en temas de bases Es MAC Porque fue la primera marca en crear una Paleta de colores Sumamente inclusiva En cuanto a las bases Y a los colores de piel Acabados Todo eso lo tomo en cuenta Porque obviamente No el mismo producto de maquillaje Le va bien a todo el mundo Y además es la marca de labiales Número uno en el mundo ¿Ok? Tengo que decirlo Ya ustedes lo saben Si en mis videos Anteriormente Para mí Los labiales de MAC No tienen comparación O sea En relación calidad y precio Son excelentes Yo Siempre 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 He sido Una Promotora Total De los Labiales de MAC En MAC Tú encuentras todo Para hacerte un full face Entonces Yo siento que estoy hablando De una marca Porque tengo tanto tiempo Como les dije Usando esta marca Que siento que estoy hablando De una marca que es propia mía Entonces Hoy estoy aquí Para compartir contigo La colección de Navidad Que ellos sacaron Nueva Que está O sea Está hecha Tal cual Para ser regalada O te la regalas Tú misma La colección Que viene En este empaque Bellísimo Se llama Hypnotizing Holiday Yo les voy a mostrar Ahora en detalle Que trae cada cosa Etcétera Pero quiero que sepan Que estos productos Están disponibles En la página De MAC Cosmetics Yo les voy a dejar Los links De todo lo que yo utilice En mi rostro Que la mayoría Va a ser MAC No porque ellos Me lo pidieron Pero decidí hacerlo así Como para que tenga Coherencia Todo Entonces Todo Lo van a poder Ver Y comprar Si desean Con los links Están debajo En la cajita De información Todo va a estar por ahí Vamos a empezar Primero con este kit Que es el Tricks of Trade Kit Este Pueden ver por aquí El empaque Se abre Tiene como una sola Para adelante Que se abre Y puedes ver Los productos que trae Como también tiene Una parte Que dice To and from De y para Para que puedas Dedicarlo Si lo quieres regalar O sea En serio Tú estás Como para que tú Le pongas Un lazo arriba Y listo Perfecto Se va a ver Bello Presentable Muy bonito Entonces Adentro podemos ver Que vienen los productos Entre ellos Viene el MAC Prep and Prime Que es una Prebase Para el labial Para que el labial No se te vaya Por la línea de los labios No te reseque los labios Y te dure más También está Este producto Que ya lo he venido Utilizando Como les he dicho Anteriormente En otros videos He tenido la piel Más grasa Últimamente Y este ha sido Un éxito Señores O sea Es como que te matifica Pero no te reseca La cara Que es mi tema Este no Este te matifica Sin resecar la cara Este es el MAC Studio Fix Mattifying 12 hour shine control Primer Pueden ver por aquí Como se ve la textura Es excelente Y también tenemos por aquí El cult favorite Que es el MAC Prep and Prime El Fix Bloss Que básicamente es como Una bruma Que va a refrescar El maquillaje Que digamos Que te pusiste Demasiado polvo Mucho producto Te lo echas en el rostro Y ya Se te va a desaparecer De polvo en el rostro También puedes mojar Las sombras Para que se vean Más brillosas Más metálicas Un producto Que funciona Para muchísimas cosas Este viene en mini Así que yo entiendo Que es un súper regalo Todo lo que está aquí Yo entiendo que es un súper regalo Para aquella amante Del maquillaje Pero para ti sobre todo Si tienes piel grasa Creo que es un muy buen kit Porque trae esto Full size En un precio excelente Ahora seguimos con este Que este es un kit Que yo compro Casi todos los años De MAC Ellos siempre en la navidad Sacan un kit Con pigmentos Yo tengo los otros míos De colecciones pasadas Aquí Este es el Sprinkle of Magic Mini Glitter Kit Este trae tres glitters Como se pueden dar cuenta Por aquí Tú lo abres de nuevo Tiene la parte De la dedicatoria Que tiene aquí O sea que puedes dedicarlo Ponerle un lazo Y es un regalo perfecto El precio de eso Está impresionante también Y es un regalo chulísimo Porque es súper versátil Los tres glitters Que trae Puedes ver Que vienen empacaditos Envueltos súper 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 bien Así vienen Todos los kits De regalo Que tienen Y trae adentro Tres glitters Como puedes darte cuenta Por aquí Y así vienen los glitters Así se ven abiertos El primero Es el Reflect Bronze Los glitters de MAC Son muy especiales Porque Son finitos Y como un poco Traslúcidos Dígase Que tú lo puedes poner Arriba De cualquier color de sombra Y solamente le van a agregar Como ese brillito No es como un color súper opaco Lo que para mí Es mejor El acabado de estos Porque es más elegante Y es más versátil Entonces aquí Pueden ver la diferencia Entre cada uno de ellos Se ve el Reflect Bronze El del medio Que es el Reflect Gold Que tiene el destello dorado Y el Reflect Red Que tiene el destello rosado Ahí ven mucho mejor la diferencia Y pueden ver Que es un destello Bien finito Bien elegante A mí me encantan Estos glitters Por eso los sigo comprando Año tras año Ahora vamos a hablar Del labial Yo estaba buscando Un color vino de MAC Y ellos tenían Una nueva colección Que el empaque está bellísimo Y es este color Llamado Magic Charmer Y el color es precioso Es un color vino Excelente Es de la fórmula mate De ellos Lo único que Tiene un acabado mate Pero no te reseca los labios Que es mi fórmula favorita de MAC De todos los labiales que tiene Este es mi favorita Y por último Del Hypnotizing Holiday Collection Tenemos por aquí El iluminador Que yo desde que lo vi Que salió Me enamoré Porque es una belleza Es una belleza Este es el Hyper Real Glow Duo Y es en tono Step Right Up Y Alchemy Es una O sea de verdad Es tan bello Que yo no quiero ni usarlo Es hermoso Pero Aunque se vea oscuro aquí El destello que tiene Como pueden ver Parece como un dulce El producto Es bellísimo El destello es bien suavecito Como bien sutil Parece como un glow from within Cuando te lo aplicas Obviamente yo hice un swatch Que es mucho más pesado Para que vean bien El destello que tiene Es un poco más doradito Es bellísimo 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 Entonces Para completar el look Voy a utilizar hoy Esta base de MAC Que es la Prolonger Foundation La Waterproof Prolonger Nourishing Foundation Waterproof Esta es una base De cobertura media Yo ya la he utilizado Queda muy bonita En la piel Y es a prueba De agua Yo diría que En lugar de A prueba de agua Yo diría que es resistente Al agua Dura muy Muy bien Tiene una cobertura media Mi tono es el NC40 Y tiene un acabado No es Es como que si fuera Como acabado piel No es glowy Pero tampoco es Super mate Es como un acabado Un punto medio Y me parece Super bien Porque entonces Va a funcionar muy bien Para muchos tipos de piel Me la van a ver Aplicada en breve Quiero como que Enseñarles todo Para luego comenzar la historia Y no comenzar a Meterles como Descripciones de maquillaje En el medio Para que no se pierdan Porque la historia de hoy Tiene que prestar mucha atención Para que la puedan entender ¿Ok? También tengo por aquí Esta paleta de MAC Que es la Mark Art Library En el tono Flamboyant Y tiene estos tonos Preciosos Por aquí Y finalmente Les quiero hablar De estos labiales El primero que les voy a enseñar Es este Ruby Woo Ruby Woo Es como su labial Icónico De MAC Porque es como El rojo perfecto Es un rojo con su tono azul Que es el que a mi más Me gusta El que más me favorece a mi Entonces ellos lo sacaron Ya en todos sus acabados Estaba en el Retro Matte Que es el matte Así súper súper matte Que dura todo el día Luego Lo sacaron en el labial líquido Que es matte Y ahora lo sacaron En este que es Su Powder Kiss Que es como un acabado Como terciopelo Que Como pueden ver en el swatch Yo lo puse O sea como que Un swatch full color Y después En una parte del swatch Lo fui difuminando Para que vieran Que pueden utilizarlo En los labios Un poco más tenue En un rojo tan fuerte Que estaría perfecto Para la gente Que le gusta el rojo Pero no se atreve Porque se ve demasiado Y también lo puedo utilizar Como una tinta de labios Que también se va a ver Muy bonito Y también Pedí este Que es de la colección De Viva Glam Con Rosalía Viva Glam Es una colección Que ellos sacan Para recaudar fondos Porque ellos Donan Todos los fondos Que ellos obtengan De esta colección A la fundación Que ellos tienen Para ayudar a personas Con VIH Sida Los líquidos de MAC Son muy buenos Duran Una eternidad Yo pedí el tono Paprika Porque es un rojo Con su tono Frambuesa Girl Esto está Bellísimo 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 Aquí pueden ver el swatch Es espectacular Así que si les interesa Compranlo Porque las colecciones Viva Glam De MAC Muchas veces son Edición limitada Así que si les interesó Y les gustó todo esto Les voy a dejar Todos los links Debajo en la cajita De información Junto con todo Lo que yo vaya usando En el videito de hoy Entonces de nuevo Me gracias a MAC Por trabajar conmigo En este video Para mí es un sueño Hecho realidad Ahora sí Vamos a comenzar Con el videito de hoy No sin antes decirles Que Presten mucha atención A todo lo que voy a contar Ahora Porque hay muchos nombres No quiero que se estén Confundiendo Ok 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 Hoy nos vamos a ir A Grindstone Que queda en el condado De Fayette Que queda en Pensilvania Que queda en Estados Unidos Específicamente Al lunes 5 de julio Del año 2004 La noche de ese lunes El 911 Recibe una llamada De un hombre Llamado Larry Newman Diciendo que a su vecina Le habían disparado Bueno a su vecina Y el hijo de la vecina Que le habían disparado Y que le había intentado Como que de que su vecina Respondiera De que De ver si tenía Si seguía viva Pero que la vecina No respondía Y que ambos Estaban perdiendo Mucha sangre Él dio el nombre De la vecina Llamada Michelle Cable El vecino dijo Que él conocía A la persona Que le había disparado O sea que Él la había visto Pero que ya No se encontraba allí Para el momento De los hechos Michelle Yvonne Myers Cable Tenía 41 años De edad Ella era madre De 3 hijos Que por cierto Encontrar una foto De Michelle Se ha hecho Sumamente difícil Todavía Al momento De yo estar grabando Este video Estoy buscando La manera De conseguir Una foto de ella Pero bueno Como les decía Ella tenía 3 hijos Para el momento De los hechos Llamados Jessica Billy y Josh Quienes la conocen La definen como Una persona Con un corazón Enorme De hecho Ella le gustaba tanto Ayudar a la gente Que ella trabajaba En asilos Porque quería Ayudar A las personas Que vivían en los asilos O sea No le pagaban nada Ella trabajaba en los asilos Porque quería ayudar En el tiempo que podía Y su trabajo real Era como cocinera La relación entre el padre De sus 3 hijos Y ella no fue la mejor Lamentablemente Así que ellos se separaron Ya que él Acabó siendo encarcelado Así que básicamente A ella le tocó Ser madre soltera Ella se casó de nuevo Con un hombre llamado Kevin Entonces volviendo Al día de los hechos La policía llega Y todo Lamentablemente Como les dije Era de noche La llamada hizo de noche Ya en la mañana La policía le informa A Jessica Jessica es la hija De Michelle Recuerden Le informan a Jessica Que su madre Había muerto Y que su hermano Billy Todavía seguía vivo Pero que habían que realizarle Una operación Para sacarle la bala Ya que le habían disparado Y la bala Se había alojado En su espalda El riesgo De esta operación Es que había Un chance Bastante alto De que él quedara Paralítico Como resultado De que le sacaran La bala De donde estaba Por este riesgo Al final Decidieron que no Se realizara la operación También le realizaron Una autopsia Al cuerpo de Michelle Por supuesto Y esta arrojó Que la razón de muerte Fue Y lo voy a leer textualmente Falta de oxigenación Del cerebro Debido a necrosis Temprana Del tejido Del cerebro Básicamente Ella le dispararon En la cabeza Y el disparo En la cabeza Causó O sea Por el área En que le dispararon Que al cerebro Dejara de llegar El oxígeno Entonces bueno La policía Habla con Jessica Y Billy Para que les cuenten Que fue lo que había pasado Quien es esta persona Que el vecino dice Que el vio Que le disparó A la madre Todo esto Entonces Billy Y Jessica Comienzan a armarle El muñeco A la policía Y a explicarle Que fue lo que pasó Y Aún más importante Que esto es algo Que tiene Básicamente Esto fue como Una crónica De una muerte anunciada Que todo el mundo Sabía que iba a pasar Que fue algo Que se pudo evitar Pero No Se hizo Entonces yo les voy a contar A ustedes Cuál es la historia Que cuentan Jessica y Billy De qué es esto Que se pudo haber evitado Cómo se pudo haber evitado Jessica cuenta Que todo comenzó Cuando Ella comenzó A darle mucha curiosidad Por conocer a su padre Como yo les comenté El padre biológico De los hijos de Michelle Había sido encarcelado Cuando los niños Eran pequeños Específicamente Cuando Jessica Era pequeña Entonces ella Durante los años Ella había tenido La curiosidad De conocer a su padre Pero a medida Que ella fue creciendo Que ella fue convirtiendo En un adolescente Ella comenzó A crecerle aún más Esa curiosidad Ella sabía Que su padre Estaba Preso No precisamente Por ser buena gente Go figure Y su madre Y su madre le decía Que era mejor Que no supiera Que este hombre Su padre No supiera Sobre el paradero De ellos Ni nada Porque era un hombre Peligroso Y que ella estaba segura Que si ella le escribía O se conocía con él Ella Él iba a querer Verla a ella Iba a querer Que ella fuera A la cárcel A verlo A él A visitarlo Ella intentó Durante mucho tiempo Que su madre accediera A que ella le pudiera Escribir a su padre Hasta que finalmente Michelle accedió A que ella le escribiera A su padre Una carta Porque al final del día Era su papá Ella quería conocer A su padre Y bueno Ella Michelle Como su madre Decidió que sí Que ella podía hacerlo Su padre por cierto Si no lo he dicho antes Se llama Jonathan Entonces Jessica le escribe A su padre A la cárcel Tal cual como su madre Le había dicho Cuando él le responde Él Le envió una carta Para atrás Diciéndole que quiere verla Y luego de eso Jonathan Comienza a enviar cartas A la casa Pero esta vez Dedicadas a Michelle En estas cartas No era que le estaba Siendo muy nice Ni nada por el estilo No Él comenzó a amenazar De muerte a Michelle Great Amenazarla de muerte ETC Ella sabía Que era capaz De eso Y más Por eso Ella no quería Que su hija Se acercara A este hombre Porque era un hombre Muy peligroso Y muy Muy violento Semanas después De comenzar a recibir cartas Michelle dejó de escribirle Su hija también Dejó de escribirle Y semanas después Llega la policía A casa de Michelle Para informarles Que nada más Y nada menos Jonathan Había escapado De la cárcel Ok Y claro Por las amenazas Las cartas de amenaza De muerte Que había recibido Michelle De parte de Jonathan Todo esto Era muy alarmante Porque tanto la policía Como la misma Michelle Lo primero que pensó Fue Ok Él se escapó De la cárcel Para venir A matarme a mí Y a mis hijos Que son los hijos De Jonathan También Pero bueno No creo que le importe Mucho eso Ese día Todos estaban en la escuela Así que la policía Se encargó De pasar a buscar A cada uno De los chicos Por la escuela Y de llevarlos A un lugar distinto Al de la casa Porque obviamente Ya Jonathan Sabía la dirección De la casa Porque Jessica Le mandó cartas Desde la casa Y sale de dirección En fin Entonces se lo llevaron A otro lugar Un lugar que fuera seguro Para ellos Hasta que ellos pudieran Encontrar a Jonathan Michelle y sus hijos Se fueron momentáneamente A donde Bobby Que es el hermano de Michelle A quedarse ahí Ya que ellos entendían Que Jonathan No sabía esa dirección Así que si llegaba a la casa No iba a haber problema Porque ellos no iban a estar ahí Para ese momento Michelle estaba casada Con Kevin Que no era el padre biológico De los chicos Pero bueno Estaba casada con Kevin Y Kevin decidió Quedarse en la casa No irse Con ellos A la casa Del hermano de Michelle Sino quedarse en la casa A pesar de que Jonathan podía Perfectamente aparecerse ahí Durante 10 días Michelle se la pasó Ansiosa Desesperada Porque él andaba suelto Porque para ella O sea Jonathan era capaz Incluso de averiguar La dirección del hermano Aparecerse en la casa del hermano Poner en peligro A la vida De su hermano De sus hijos Pero sobre todo Porque Kevin estaba en la casa Y Jonathan podía aparecerse en la casa En cualquier momento Pero 10 días después De que Jonathan se escapara De la cárcel La policía logra encontrarlo Y en ese momento Lo transfieren a una cárcel De máxima seguridad Si al video le falta tanto todavía Créanme Que no es lo que parece Entonces finalmente Luego de que la policía Agarra A Jonathan Lo envía a la cárcel Y ellos pueden volver a la casa Cuando regresan a la casa Ellos se encuentran Con una nota Que escribió Kevin Él en ese entonces Esposo De Michelle Que de nuevo No era el padre biológico De los niños Pero básicamente Los crió En fin Él le dejó una carta Diciéndole Diciéndole Que él decidió Dejarlos A todos ellos A pesar de que Eran como Sus hijos de crianza Pero bueno Lo dejó A todos ellos Y punto Porque él estaba Harto del estrés Constante De Y de la Como de la presencia Que tenía El ex esposo De Michelle En la casa Aunque no estuviera presente Como que Michelle Vivía estresada Porque era un hombre Violento Porque podía hacerle daño A sus hijos Que vivía con cuidado Que no quería Que la gente Supiera su dirección Que tal Que los hijos No podían describirle Y que se arretó Ese estrés Y precisamente Por esto Fue que él decidió Quedarse en primer lugar En la casa Porque él decía Como que no podemos Estar la vida entera Huyéndole a este hombre Que tal Y que bueno En fin Entonces él no estaba De acuerdo Con el comportamiento De Michelle Pero claro Michelle Tenía ese comportamiento Porque era quien Conocía a Jonathan Y sabía de lo que era capaz Kevin no Kevin nada más Escuchaba lo que Michelle Le decía Suele suceder Es entonces Como Michelle Vuelve a ser Una madre soltera Semanas después Michelle fue invitada A una fiesta Que tenían los vecinos Un vecino de ellos Le invitó Ella fue Decidió ir Con su hija Jessica Y la fiesta Era para darle La bienvenida A un hombre Llamado James Bandivner Quien era apodado Jitters También le decían Jitterbug Pero realmente La mayoría de la gente Le decía Jitters Ok So le vamos a llamar Jitters En este video O también James Él pasó Mucha parte De su vida adulta En prisión Entonces cuando él salió Él se dedicó A ser conductor De camiones Luego de esta Bienvenida Que le dieron a Jitters A ver Él y Michelle Comenzaron con una relación Como de amistad Pero esa relación Fue floreciendo Como un tipo De lazo amoroso Él era sumamente Detallista con ella La trataba Súper bien Era súper atento Y como se podrán imaginar Michelle había acabado De terminar una relación O sea Al recibir toda esta atención Para ella fue como que Wow Este hombre Bien Entonces él pasaba Mucho tiempo En la casa De Michelle Hasta que A veces después De que ellos estaban saliendo Y todo Y que él pasaba Tanto tiempo en la casa Se llevaba súper bien Con los niños Michelle le dice Le propone la idea Como que tú piensas Si te vienes a vivir Con nosotros Porque ya tú Ya tú pasas mucho tiempo aquí Así que tienes Hace sentido Que tú te mudes aquí Y James acepta Tan pronto James se muda La actitud de James Recuerden que esto Es lo que están contando Jessica y Billy La actitud de James Cambió totalmente Ya no era amable Ya no ayudaba en la casa Ya no ayudaba a los niños Con las cosas Que ellos le pedían ayuda Que inicialmente Antes de mudarse Él ayudaba en todo O sea Él era como el hombre perfecto Él se muda Y es como que Ok soy otra persona Me convertí Acéptenme Comenzó a hablarle De manera sumamente cortante Tan pronto le decían Ah mira Ayúdame con esto Ven a esto Lo que sea Y también comenzó A beber muchísimo alcohol Él salía de la casa No importaba con nada O sea Salía Y si Michelle le preguntaba Que qué él estaba haciendo Que dónde estaba Él le respondía De mala manera Claro Diciéndole que lo que él hiciera No era de la incumbencia de ella Eso fue escalando A maltrato A violencia verbal Violencia emocional Hasta que Como es costumbre Eso va escalando A violencia física O sea que él comenzó A golpearla Él comenzó a romper cosas Cuando se enojaba Cuando él estaba en la casa Y él no encontraba nada de beber O si no le conseguían Algo de beber en la casa Porque no había alcohol en la casa Él se enojaba Comenzaba a tirar cosas por la casa O sea Una persona totalmente distinta A la que la visitaba Cuando no vivían juntos Billy Que es el hijo mayor de Michelle Era la persona Que defendía a su madre Hasta que un día Billy encontró Que a James A Jitters Ahorcando a su madre Él lo encontró justo a tiempo Antes de que pasara a mayores Entonces ya como ¿Cómo les explico? Obviamente Yo sé que mucha gente Ve estos casos Y dice Bueno, pero ella se lo buscó Ella sabía Que él era así Seguía con ella Pero a menos que usted Esté en una relación De esta naturaleza No es O sea, es muy fácil juzgar Sin haber estado dentro De la relación Entonces tuvo que pasar Algo así Tuvo que pasar Que su hijo La encontrara En esa posición Para que ella le dijera Finalmente a James Que se fuera de la casa Él se fue de la casa Y días después Él comenzó A enviarle flores A Michelle A enviarle detalles También cartas de amor Todos estos detalles Eran con la intención Como pidiéndole perdón Sabes que yo te amo Talala 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 Ahí es una cantaleta Todo esto era con la intención De que él De que Michelle Lo perdonara a él Y de ganársela de nuevo Y él lo logra Así que Michelle Decide Invitarlo a cenar a la casa Y esta es la primera vez Luego de que se va de la casa Que vuelven a tener contacto Sus hijos O sea la familia de Michelle Con Jitters En esta cena Él se comportó Como al principio Como el hombre Por el que ella se sintió Atraída inicialmente El hombre Al que ella le había dicho Vente a vivir con nosotros Porque eso es lo que hace más sentido Él se convirtió En esa cena En el hombre que Michelle Quería ver Que es lo que pasa La mayoría de las veces Durante la cena Él decidió no beber Nada de alcohol Fue súper nice Con todo el mundo Incluso después de que cenaron Él le dio dinero A los hijos de Michelle Para que ellos fueran A comprar postre Cuando los hijos se van A comprar el postre Él le dice a Michelle Que si ella cree Que él puede sacarlo de la casa Como que echarlo de la casa Así por así Y comienza a golpearla Michelle logra zafarse De los golpes Y va corriendo a su habitación Se cierra con seguro Y llama al 911 Cuando él escucha Que ella está hablando Por teléfono O sea afuera de la puerta Que ella está hablando Por teléfono Con el 911 Entonces él decide huir Y irse de la casa Durante semanas Michelle ocultó Todo esto De sus hijos Porque como les dije Estos están contando Sus hijos Luego del día de los hechos O sea que ella Les ocultó esto Durante semanas Hasta que finalmente Esto salió a colación Y ya les contó Lo que había pasado Porque obviamente Los hijos ven Como que de reunirse Con Jitters Pasaron a no verlo Ni nada En la casa Entonces eventualmente Salió el tema Entonces Tiempo después Jitters comenzó A seguir a Michelle A donde sea que ella fuera Él la seguía Estaba presente Él la tenía en la mira Si Michelle estaba Estacionada Adentro de su vehículo Él se Él iba E intentaba atacarla Y insultarla A través O sea desde afuera Del vehículo Porque obviamente Estaba cerrado todo No podía entrar Llamándola Todos los nombres Que le pasen por la cabeza Que se le pueden llamar Una mujer de manera despectiva Michelle intentó Acusarlo de maltrato O sea la policía Pondrá una denuncia Pero Como se podrán imaginar Como en la mayoría De todos estos casos Como tú no tienes Una marca En tu cuerpo Que avale Tu denuncia Entonces Por ende Tú no puedes Ponder la denuncia Ni la policía Te la acepta Ni nada Ni se abre un caso Porque tú no te has dado nada Hasta que a ti no te den Un golpe Que te deje grave Que se pueda ver Físicamente Que te hicieron algo Tú no puedes denunciar nada Porque no te van a tomar La denuncia Excelente Pero La policía Lo que me parece Grave Pero también No le puede echar Toda la culpa A la policía Porque La policía le dijo Mira no te podemos Tomar la denuncia De que te están Atacando Pero tú sí puedes Ponerle una orden De restricción A Jitters A este hombre Que todo el mundo En el pueblo Lo conocía Como Jitters Tú le puedes poner Una orden de restricción A él Que para eso No necesitamos ver Nada físico En tu cuerpo Para poder Emitir la orden Ok Ella decidió Que no Que no iba a hacer eso De nuevo Yo intento nunca Juzgar a las víctimas Yo me imagino Que ella estaba Aterrorizada De ponerle una orden De restricción A él De que no se podía Acercar a ella Ni a sus hijos Porque ya Ella había visto Lo que había pasado Cuando ella Lo sacó de la casa Y él buscó La manera De estar sola Con ella Para golpearla Como que no te vas A zafar de mí Tan fácil Entonces Ella decidió No hacerlo O sea No ponerle la orden De restricción De nuevo Yo sé que es muy fácil Para todos nosotros Decir Bueno ella pudo hacerlo Y no lo hizo Ok Si eso es cierto Pero no sabemos Realmente Que está pasando Por su mente Cuando ella decidió No hacerlo Y recuerden Que el miedo El terror Que ella le tenía A este hombre Porque ella Obviamente lo que sabemos Es solamente lo que ella Le contó a sus hijos Y lo que sus hijos Presenciaron Pero lo que pasó A puertas cerradas No lo sabemos Entonces él Al ver Que seguía molestándola Ofendiéndola Se le apareció en los lugares La atacaba en el vehículo Al ver que ella no hacía nada Que ella se quedaba callada Porque la gente Como él sabe Cómo meterle un terror En la mente Al otro Sobre él mismo Entonces él sabía Que ella estaba Aterrorizada de él Y en su mente Él decía como que Bueno ya esto no va a hacer nada Porque ya O sea Pudiendo hacerlo No lo ha hecho Así que yo voy a seguir Molestándola Le llamaba Constantemente 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 Le enviaba mensajes Igual que eran Con todas las palabras Respectivas del mundo Al punto en que Michelle Se vio obligada A cambiar Su número de teléfono O sea Su número de celular Y a desconectar La línea telefónica De la casa Entonces llegamos Al 2 de julio Del 2005 A las 2 de la mañana James fue capturado Por la policía Por intentar Entrar a la fuerza A la casa de Michelle Obviamente Ellos llaman Al 911 Todo esto Porque él está intentando Entrar a la casa A la fuerza Y cuando llega la policía Obviamente Le da la opción A ella de presentar cargos Por lo que él estaba haciendo Y de nuevo Ella decide No hacerlo O sea No presenta cargos Por ende Él queda libre Entonces llegamos Al día de los hechos 5 de julio Del 2004 Jessica trabajaba De vez en cuando Como niñera Entonces ese día Ella salió A cuidar a los niños De unos vecinos cercanos Ella terminó tarde En la noche Así que cuando ella salió Para volver a su casa Ella vio En la calle Pasar El vehículo de Jitters En dirección Hacia la casa de su madre En la dirección En la que ella se encontraba Para llegar a su casa Ella sabía que Michelle Estaba en la casa Y yo En el vehículo de Jitters Dirigimos hacia la casa Entonces esto es lo que cuenta Jessica Esto fue lo que ella vio Hasta que la policía Le confirma Que su madre había muerto A partir de ahí La policía se pone a hablar Con los vecinos De De Michelle Y sus hijos Llamados Larry Y Kenneth Newman Ellos estaban en casa Cuando James Jitters Llegó a la casa De Michelle Entonces a partir De lo que ellos dijeron A partir del testimonio De estas dos personas Es que se arma Como una línea de tiempo Y los hechos Que fueron ocurriendo Luego de que él Llegara a la casa Jitters Jitters Andaba armado Él llevaba un arma Consigo Y se bajó del vehículo Con esta arma Él entra a la casa O sea Jitters Y se encuentra Con que en la sala Está el vecino Larry Newman Y Jitters le pregunta Que dónde está Michelle Ahora recuerden Recuerden Que para la comunidad Jitters era un hombre Como que totalmente cool Un hombre que se merecía Que le hicieran Una bienvenida Luego de que salió De la cárcel ¿Ok? Así que le pregunta Dónde está Michelle Y él le señala Que él es como Para la parte trasera De la casa Allí encuentra A Michelle Al otro vecino Llamado Kenneth Newman Y a Billy El hijo de Michelle Ellos estaban todos A aire libre En la parte trasera De la casa Donde estaba el patio Billy comienza A forcejear con James Con Jitters Tratando de defender A su madre Tratando de que Él no haga nada Porque obviamente Desde que Billy ve a James Sabe que quiere hacerle daño A su madre Porque hace días Hace pocos días Él estaba intentando Entrar a la casa A la fuerza Para hacerle daño A Michelle Billy se separa de Jitters Y busca con qué atacarlo Ya que Por la diferencia de tamaño No puede contra él Entonces en ese momento Jitters comenzó A perseguir a Kenneth Que no tiene nada Que ver en el asunto Pero él comenzó a perseguirlo Le dispara Pero la bala No le da a Kenneth O sea que sale ileso Es entonces Cuando él se da cuenta Jitters Que Michelle está corriendo Hacia la calle Entonces la persigue La logra alcanzar Y la agarra del pelo Y luego comienza Agarándola del pelo A obligarla A que se arrodille Adante de él Porque claro Todo esto es un tema de ego ¿Ok? Y entonces desde atrás Con el arma que le había llevado Le dispara en la cabeza Al lado de la oreja izquierda En la parte trasera de la cabeza O sea en esta parte de la cabeza Entonces él la mira Y le dice Te dije que te mataría Junto a otros términos respectivos Que no puedo mencionar Y luego sonrío Recuerden que todo esto Lo están viendo Larry y Kenneth Que son los vecinos Luego él comenzó A dirigirse a su vehículo O sea Jitters Comenzó a dirigirse a su vehículo Para irse Y es cuando se encuentra Con Billy Que estaba Yendo en dirección Hacia él Y él le dispara En el cuello Y entonces se monta Su vehículo Y se va Es entonces Cuando los Newman Llaman al 911 Reportan Como inició la historia Completa Cuando empecé a contárselas Cuando la policía llega Y escucha todo el testimonio De los Newman Puede comenzar a atar La historia de Jessica Puede comenzar a atar La historia de los Newman También la historia Que estaba contando Los Newman Sobre lo que James hizo Cuando pudo agarrar a Michelle Fue corroborada Por un motorista Que estaba pasando por ahí En ese momento Y él fue testigo De lo que él hizo Que la bajó por el pelo Le obligó a arrodillarse Luego le disparó Todo esto Pero él no quiso ser mencionado O sea no quiso ser mencionado Como su nombre De identificado De nuevo porque Le tenía miedo De que le hicieran algo A él o a su familia Pero sí dijo Haber sido testigo de todo Y obviamente La historia de él Corrobaraba la historia De los Newman Luego de todo esto Como recuerdan Que les había dicho Jessica había visto El vehículo de Jeter Ir en dirección A la casa de su madre Así que ella comenzó A correr hacia la casa Para poder decirle a su madre Que o sea como Impedir lo que pudiera pasar Ella llega a su casa Y es cuando se encuentra Con su madre Tirada en el piso En el jardín delantero De la casa Y también se encuentra Con su hermano Quien llegó tambaleándose Como pudo Hacia donde ella Para poder ver a su madre Hasta que ya Él cayó En ese momento Uno de los vecinos Sostuvo a Billy Y fue cuando se dieron cuenta De que él también Estaba herido Justamente en ese momento Llega el hermano menor De los tres Llamado Josh Quien estaba montando bicicleta Y ve todo este panorama Todavía por ese momento Michelle estaba con vida Jessica intenta despertar A su madre Como haciendo que ella Que la atención de su madre Esté en ella Que se mantenga consciente Y es ahí Cuando ella se da cuenta Moviéndola Que su madre Está perdiendo Muchísima sangre Entonces ahí llega la policía Llega la ambulancia Y comienza la investigación Entonces luego de que Billy y Jessica Le dan la descripción A la policía De James Jitters Ellos comenzaron a buscarlo Pero de todas formas Ya ellos sabían Quién era James Y sabían cómo él se veía Y todo Ya que James tenía Un historial criminal Tenía fotografías Y todo Así que Así que ya lo conocían Bastante bien Como les había dicho anteriormente Mientras investigaban El historial criminal Que tenía Jitters Se encuentran con Un registro Que tenía el 911 En el cual El 2 de julio El 2004 Dígase tres días antes De los hechos A las 12 y 32 de la mañana Jitters Intentó entrar a la casa De Michelle A la fuerza Jessica llamó a la policía Y capturaron a James Antes de que él lograra entrar También En el mismo En el mismo informe O sea Queda bastante claro Que la policía Le dijo claramente A Michelle Que si ella no presentaba Cargos Contra Jitters Él iba a quedar libre O sea Ellos no iban a poder arrestarlo Y que ella No quiso Obtener ni un orden De alejamiento Ni presentar cargos Contra Jitters Porque ella tenía miedo De que si ella hacía esto Las acciones de él Se iban a volver más violentas Solamente porque ella Osó ponerle A él Una orden de restricción O de tomar acción Para que lo apresaran El 6 de julio Ya la policía Comenzó a poner pistas Donde se podría encontrar Jitters Porque fueron entrevistando Conocidos y familiares Hasta que se fueron enterando De que familiares Del mismo Jitters Estaban ayudándolo A esconderse Ahora nosotros sabemos todo Pero no sabemos Quién es este hombre O sea Qué él ha hecho Cuál es su historia Criminal Todo esto Así que vamos ahora A hablar de James William Apoyado Jitters Y de apellido Van Dibner La edad de él Oscila Depende de lo que ustedes Vean O lo que ustedes Busquen en internet Pero según Todas las fuentes Investigadas Él podría tener Para el momento De los 8 de 51 años Como también Podría tener 63 años O también 64 años Todo depende De lo que ustedes lean Así que yo no estoy Todas las edades Para que si encuentran Algo Diferente Sepan que Yo también lo vi Todas las edades Durante la niñez de él Su madre Siempre Tuvo un problema Con alcohol Ella era alcohólica Él también creció Viendo como Su padre Le maltrataba a su madre O sea que para él Esto era algo como normal Pero también El padre Lo maltrataba a él Y a los hermanos De él Él los golpeaba Con frecuencia Con mangueras de agua Y también con cables De extensiones eléctricas A James y sus hermanos No les permitían jugar Con otros niños Y muchas veces Ellos faltaban a la escuela Porque estaban muy cansados Con para ir a la escuela Porque sus padres Les ponían O sea Quienes limpiaban la casa Quienes hacían Todas las tareas de la casa Eran ellos De niños En el año 1993 Él fue condenado A 10 años En prisión Por nada más Y nada menos Que por Secuestrar A su entonces esposa Ok Y mantenerla Encerrada Contra su voluntad Por 10 horas Cabe destacar Que para ese momento Ellos estaban separados Ellos estaban casados Pero se habían separado O sea Legalmente estaban casados Pero se habían separado ya Hmm Ok Cabe destacar Que luego de que Él salió de la cárcel Antes de explicarles Cómo fue el secuestro Tengo que decirles Para que tengan en mente esto Luego de que salió de la cárcel A él le hicieron Una fiesta de bienvenida Que fue la fiesta de bienvenida De la que hablamos anteriormente O sea Usted secuestra a su esposa Armado Y todo La secuestra Y cuando sale de la cárcel Te hacemos una fiesta Bienvenido Por fin saliste Mi hermano Ven Sigue siendo Esa persona violenta Y secuestra a más mujeres Pero por favor Por favor Ok Ok Les voy a explicar Cómo fue que él hizo esto El 4 de enero Del 93 Jeter James Él entró Armado Con un cuchillo A la casa De un hombre Donde Judith Que era su esposa En ese momento Se estaba quedando Luego de que se separaron Entonces Amenazada con esta arma Él la obligó a conducir A una casa En Brownsville Que queda dentro del condado De Fayette Donde se desarrolla Toda la historia La mantuvo allí Por 10 horas Y luego la dejó ir Entonces obviamente Ella lo denuncia A él lo meten preso Y lo condenan a 10 Luego de que él termina Su condena Entonces él sale Y le hacemos una fiesta Celebrando que él salió Sí Entonces él era un ex convicto Y ahora tenía 3 víctimas Primero su primera víctima Fue Judith Ahora tiene 2 víctimas Que es Michelle Cable Y su hijo Billy Perfecto Ya que sabemos Quién es este hombre De lo que es capaz Vamos a hablar De lo que pasó El 7 de julio Del 2004 Ese día lo encontraron En Pensilvania A unas 12.6 millas De distancia De Grindstone Que es donde vivía Michelle Cuando lo avistaron Que se dio cuenta Que ya la policía Lo había visto Él comenzó a correr En dirección O sea hacia la calle Pero no tardó mucho Antes de que los policías Ya lograran atraparlo Entonces le comunican En ese momento Que él está siendo arrestado Por el asesinato De Michelle Cable Y por el intento De asesinato De Billy Cable Luego de que lo apresaron Mientras lo llevaban A la estación de policías Él dijo Voy a leer textualmente Esto es un caso De pena de muerte Y yo no quiero agujas Refiriéndose a que Él no quería Que lo sentenciaran A muerte por inyección letal Una vida por una vida Digan que aceptaré la culpa Si me condenan a vida En prisión Digan que aceptaré la culpa Si me condenan a vida En prisión Me hubiese quitado de la vida Si supiera que estaba muerta O sea Él pensaba Que le iba a disparar así Y ella iba a caer viva Interesante O sea que al parecer Él quería como asustarlo un poco Te voy a disparar en la cabeza Pero es para asustarte Ok Finalmente La bala que sacaron Del cerebro de Michelle O sea fue como La última prueba ya Aunque yo tenía todas las pruebas Pero la última prueba fue La última evidencia Que confirmaba Que había sido Él el autor Del crimen Es que la bala Que sacaron de su cerebro Eran las mismas balas Que tenía el arma Que portaba James Cuando fue capturado Finalmente James fue acusado Del homicidio de primer grado De Michelle Cable Y del intento de homicidio De Billy Cable Jessica y Billy Ambos Testificaron En el juicio de James Y Billy contó Con lujo de detalle Cómo James Había cerrado un ojo Como para concentrarse Antes de dispararle Como para no perder el tiro Y dispararle justo en el cuello En el juicio Jessica dijo Que su madre No había tenido ningún jurado Antes de morir Y que el jurado de esa corte Tenía el papel Que tuvo James Sobre la vida de su madre Lo único que ahora Le tocaba a James O sea James decidió Que hasta ese día Llegaba la vida de Michelle Él lo decidió Porque le dio la gana Entonces ahora Le tocaba al jurado Decidir Tomar la decisión Sobre qué va a pasar Con la vida de James Dos mujeres Una llamada Chrissy Newman De Charleroy Y la segunda Llamada Jessica Perrell Testificaron Que ellas vieron El tiroteo Desde una casa Que quedaba Al otro lado de la calle De la residencia De Michelle Cable Y dijeron Que James estaba De 10 a 12 pies De distancia Cuando disparó El tiro Que fue fatal Ambas mujeres También declararon Que Jessica Cable Llegó corriendo Minutos después Del tiroteo El 12 de febrero Del 2007 James fue encontrado culpable Y fue sentenciado A muerte Por inyección letal Su ejecución Fue programada Para el 17 de agosto Del mismo año Y hasta ese momento Él fue alojado En la institución Correccional Del estado De Great Ford Pero como siempre Luego de que Una persona es condenada Los abogados De esa persona Apelan Y en el caso de James Fue lo mismo Ellos apelaron Para poder cambiar Su sentencia Basándose en que James no se encontraba En sus cabales Obviamente Citando un fallo Anterior De la Corte Suprema De los Estados Unidos Que decía Que la ejecución De un acusado Con retraso mental Es un castigo cruel E inusial O sea No era que lo estaban En sus cabales Era que él tenía Un problema mental Y él hizo eso Porque él tenía Un problema mental Igual que Secuestró a la exesposa Porque tenía un problema Mental ¿Verdad? Ok Ok Este caso llegó A la Corte Suprema De Pensilvania Y aunque nadie dudaba De que él había sido La persona Que le había quitado La vida a Michelle Solo estaba en duda Para ese momento Su estado mental ¿Por qué razón? No entiendo Pero estaba en duda O sea Ahora estaba La duda De que si era Si era algo Justo Que una persona Con un retraso mental Estuviera condenado A muerte Es entonces Cuando el 8 de julio Fíjense Cómo esta apelación Aplazó Ya estaba condenado A su inyección letal Solamente meses después De haber sido Encontrado culpable Todo eso se aplazó Hasta el 8 de julio Del 2010 Todo ese proceso Hasta que un juez federal Ese día Suspendió finalmente La ejecución de James Y durante los nuevos juicios Que se llevan a cabo Entonces Luego de esto Para entonces De que condenes Que se le va a dar La psiquiatra Susan Rich Testificó que James Nació con síndrome De alcoholismo Fetal parcial Y que por esto Él tiene un retraso mental Este síndrome Es causado Cuando una madre Consume alcohol Durante el embarazo Lo que le sucedió A James Y esto lo dejó Con un daño cerebral Irreparable Right Right Bien Yo no entiendo Cómo es que Vamos a seguir Luego les diré Según la doctora Y cito Lo tuvo desde el primer día Y afectó a la forma En que se desempeñaba En el día a día También dijo Que la extensión Del daño cerebral Indica que James tuvo Una fuerte exposición Al alcohol Mientras aún estaba En el útero Su madre La madre de James Tenía que ser alguien Que bebiera De 4 a 5 tragos A la vez Luego de esto Él intentó Cambiar su condena Durante 10 años Lo que terminó Activamente En un cambio de sentencia Ya que ahora Él no está Condenado O sea No está sentenciado A muerte Sino que ahora Su sentencia Es vida en prisión Sin posibilidad De apelación Pero vida en prisión Ahora Me parece Muy Interesante El hecho De que Él Cuando hace Cuando hace algo Que está mal hecho Como secuestrar personas Que está mal hecho No es normal Como dispararle A una persona Atrás de la cabeza Para asustarla No para quitarle la vida Él tiene Un retraso mental Ahí sí Él tiene el síndrome Del alcoholismo ¿Qué tal? XY Perfecto Pero Cuando él Escucha a Michelle Que está llamando Las autoridades Que está llamando 911 Y él escucha la llamada Él se va corriendo ¿Dónde queda el síndrome Ahí? ¿Dónde queda el retraso mental? Porque se supone Que si tú tienes un retraso mental Tú no puedes hacer Decisiones lógicas Como esa ¿Verdad? Ok Just wondering You know Algo como Que me llega a la cabeza You know Pero bueno Hasta que haya llegado La historia de hoy Déjenme saber en los comentarios Si ya la conocían Siempre que veo Estas palabras Ustedes saben Para que no nos encuentren ¿Ok? Así terminó el look Utilizando los productos Que les enseñé de MAC Y también parte De su colección Hypnotizing Holiday Que pueden comprar Hasta el 17 de diciembre Para asegurarse De que les llegue Para Navidad Y puedan entregarlo Perfectamente Un regalo tan bonito Como los que les enseñé Al principio del video Gracias a MAC Por colaborar conmigo En este video Para mí es Un sueño de realidad Trabajar con ustedes Y gracias a ustedes Por apoyarme Porque sin ustedes Esto no fuera posible Sin ustedes Yo no pudiera trabajar Con ninguna de las marcas Con las que estoy trabajando Actualmente Que para mí ha sido Un total sueño Así que gracias De corazón Por todo su apoyo Por estar presentes Recuerden que todos los links De los que yo utilice En el maquillaje de hoy Va a estar debajo En la cajita de información Así que pueden ir A checar todo eso Por aquí les dejo mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y se mantienen al tanto Vean contenido Que complementa el canal Pero no es el mismo Contenido del canal Tiene que estar relacionado Así que nos vemos por allá Y yo los quiero mucho Mis amores Que nos vemos en un próximo videito Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!